Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer una apertura de cajas del año nuevo chino, del año lunar, el año del gallo. Tengo 25 cajas por abrir y bueno, espero que me toquen las skins. Deciros que ni siquiera he abierto la primera caja que te dan cuando inicias el evento, nada, ¿vale? O sea, me he reservado un montonazo para poder hacer bien este vídeo y bueno, me encanta la caja, antes de nada ya lo he dicho en otra ocasión, me encanta la estética de esta caja, me encanta así los doraditos con el gallo y tal, me chifla. Si os fijáis tengo 2005 monedas, vamos a ver si conseguimos llegar al menos a 1000 si no me tocan las skins para poder comprarme alguna de las que me gustan si no me toca, ¿vale? Bueno, vamos a abrir la primera caja. 25 cajitas. Estas sí son del evento, ¿vale? Vamos allá. Vale. Ok, a ver qué nos toca aquí. Partida encontrada. Eso viene bien para cuando... Actual. Ah, vale. Para cuando esto... Vale, venga, vamos a la siguiente caja. Vamos allá. Vale, vamos a ver. Pose de victoria. Esta me gusta. Me parece que no tenía ninguna de torbión, ¿no? Aquí pone heroico. Oye, esto lo han tenido que cambiar, ¿eh? Aquí abajo, debajo de equipar, pone actual. Esto yo creo que lo han incorporado. No me había fijado. Creo que lo han incorporado con lo de los gestos, ¿no? Tiene pinta. Cada gallo canta en su gallinero. Esta me gusta. La equipo. Venga, pues aquí mismo. Venga, vamos a la siguiente caja. Venga, venga, venga. Joder. Bueno, al menos me están tocando cositas del año del gallo, que es de lo que se trata. La danza del dragón. Venga, vamos a equiparla. Vale. Esta ya la tenía duplicado. Vamos a la siguiente. Venga, venga, venga. Joder, tres seguidas, tres grises y un azul. Por favor. Vamos a ver esta frase. Vamos a hacer eso. Muy bien. Y la verdad es que los iconos estos de jugador me gustaría que me tocara al menos algún Pachimari. Me encantan. Son... Me chiflan. Ahora mismo, de momento, creo que tengo el saque o la imitación al saque. Vamos a ver con la siguiente caja. Nada, oye, que no hay manera, ¿eh? Bueno, de todas maneras... ¡Ay, por fin! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me gusta mucho, me gusta mucho. No uso mucho bastión, pero bueno, ahora hay que preparar el equipamiento para los cambios que se avecinan en bastión. Así que vamos a ver aspecto de Winston. Bueno, de momento creo que tengo... Sí, tengo el de explorador. Y vamos a ver... Campo de minas. Eso está gracioso. Vamos a ver, lo sustituyo por... Por este. Esta. Venga. Vamos con la siguiente caja. Veinte cajitos aún quedan. Venga, una amarillita, una amarillita. Nada, no hay manera. Es que ni rosa. ¡Ay, qué guay! ¿Cómo marca? Oye, pues no necesitamos amarillas. Te tocan cosas. Me gusta mucho. Mola, mola. Por fin tengo cosas del daño del gallo. ¡Qué ilusión! Y... Pues venga, vamos a equiparla también. Equipadita. Y nos ha tocado cincuenta moneditas. Vamos con la siguiente. Venga, al menos una amarilla, ¿no? Ahí me parece que he visto una morada. No. Me ha dado la sensación. Y antiestética. Como marca. Bueno, en fin. Las frases de... Las frases de bastión son... Totalmente para comprar, ¿sabéis? Venga, vamos a abrir la siguiente caja. Vale, vamos a ver. Me he tocado aquí una repetida. ¡Ay, esto me gusta! Mola. Vale, bueno. Aquí me ha tocado un Zenyatta. Que, bueno, no tiene mucho... No sé. No me entusiasme demasiado. Sigo preferiendo el sake. Venga, vamos a la siguiente caja. Bien, por fin una morada. Vale, encima repetida. Joder, macho. Vale, aquí tenemos la siguiente. Vamos a equiparlo. De Ana esta vez. Venga, vale. Vamos a ponerla. Bueno, vamos con la siguiente cajita. Venga, una doradita, por favor. No hay manera, ¿eh? Madre mía. Esa repetida. Me van a tocar todos los graffitis de esta. Del año del gallo. Interesante. Más palabras no se pueden decir en menos tiempo. Vale, vamos. He conseguido 200 moneditas de momento. Vamos a ver si conseguimos un poquito más. Por la caja número 15. ¡Hostia, cómo marca! ¡Cómo marca! Bueno, esto cumple mi teoría al completo de cada 10 cajas una amarilla, ¿eh? O sea, se ha echado a rogar, pero... Pero bien, me ha tocado. No uso Roadhog, pero bueno, en cuanto le coja un poquito más el tranquillo... Vamos. Pentirón. Esta que te cagas, me encanta. Actualmente tenía la de... La de... Lo diré, la del reno. Y bueno, lo visteis en directo cuando me la compré. Vamos a ver la siguiente cajita. Venga, ya estoy un poquito más contenta. Vale, a ver. Me ha tocado un gesto. Guay, vale, guay. Tenía el de muñeco de nieve. Bueno, vamos a ponerlo... Venga, va. Ahí, ahí mismo. Vale. De momento nada más. Así que seguimos. ¡Uhú! Me gusta. No tenía ninguna BMI. Así que... Me la coloco. 50 moneditas más. Vamos con la siguiente caja. Vale. Me ha tocado ahora el de Macri. O sea, el de Lucio como marca. Ah, me encanta. Me lo pongo. Vale. Ok. Está repetida. Llevamos por 300 monedas. Venga, vamos a ver la siguiente caja. Una moradita. Vale, dinero. Repe, repe, repe. Y esta, pues bueno. Venga, pues por ponérmela. Me parece que no tengo muchas de Torbion. Si no, ya las hubiera equipado, yo creo. Vamos a abrir la siguiente caja. ¡Uhú! ¡Uhú! La verdad es que... No está mal, eh. Porque llevo con la de... Con la de mariachi. Llevo desde el principio del juego, sinceramente. Y... Pues mira, me la voy a poner. Venga, por cambiar. Por cambiar. Y ya vamos por 2.500 monedas. Oye, no estaba mal, eh. 500 monedas en las cajitas. La repefican. Bueno, a ver. A ver qué me ha tocado aquí. Vale. La que tengo me parece que es azul. Voy a poner esta también un poco por cambiar. Tampoco uso mucho a Hanzo. O sea que... Ah, mira. Pero al final voy a tener la colección completa de las del año del gallo. ¡Ea! Como marca aquí con los fuegos artificiales, ¿no? Entonces es como... Pues hubiera molado que a lo mejor le hubieran dado una skin, por ejemplo, épica a Pharah. Y le hubieran puesto que en su ulti, ¿no? Lanzara esos petardos. En lugar de... El efecto de los cohetes que fueran así como petarditos, ¿no? Hubiera estado gracioso. Esta ya la tengo duplicada. Pues vamos con la siguiente caja. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué guay! Tenía muchísimas ganas de cambiar a Winston ya, que tenía el explorador. Oye, pues está guay como marca. Me encanta porque además es esta de las caras, si no me equivoco. Es de las legendarias estas. Guay. Perfe, perfe. ¡Ay, mira! Mi Pachimari. Fukimari, por fin. Ya tengo uno. Es que son todo graciosos, la verdad. Son todo monos. Como si quería uno del año del gallo, ¿no? Ya que estamos... Esta ya la tengo repetida. Vale. Vamos con la siguiente caja. A ver... Vale. Repe, repe. Y aquí, pues venga. Me la voy a equipar también. Tengo la de mona. Venga, vamos con la siguiente caja. A ver... Repe, repe. Esta... Ni hablar. Vale. Este es muy feo. Reinhard. El icono de Reinhard es muy feo. Sumamente feo. Y bueno, vamos con las cinco últimas cajas. Jope, no me quiero quedar a 500 puntos de conseguir las 3.000 monedas. Porque me gustaría mostraros cuál es la skin que me cojo al final. Si no me toca la que quiero. Y no voy a decir cuál quiero, ¿vale? Aunque quiero varias, ¿eh? Obviamente. Vale, qué guay. Ay, mira. La de la jugada destacada. Mola. Mola, mola. Me la voy a poner. Me gusta más la que tengo. Pero me la voy a poner un poco, pues, por ambientar, ¿no? Por la escena, en el momento que es. Este, pues, me la voy a equipar también. Ok. Y ya está. Vale. Venga, cuatro cajas. Las cuatro últimas cajas. Vamos. ¡Uh! Qué guay. Cómo marca. Este icono me gusta, me gusta. Me voy a dejar el Pachimari. El Fukimari. Pero me gusta muchísimo esta. Eh... Duplicado. 50 moneditas. Vale. Tres últimas cajas. Madre mía. Quiero, quiero, quiero un skin. Venga. Vamos. ¡Uh! Qué guay. Cómo marca. Qué chulo. Me pondría a dar palmas aquí. Cómo marca. Qué guay. Esta es la skin hecha por Plastidecors. Por... Vamos. Está chulísima, la verdad. Está guapísima. Me encanta. Me meo con esta skin. Eh... ¿Hay cómo marca? La de... La de soldado. Venga, a ver cuál me quito. Me quito esta. Venga. Y... Duplicado. Vale. Venga. Dos últimas cajas. Venga. Vamos. 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 Vale. Pues casi todo repetido. Si está vivo, lo puedo matar. Esto me tocó en la beta del juego y hasta hoy todavía no me había vuelto a tocar. O sea, ya ves. Vale. Bueno. Última caja. Dos mil setecientas monedas. Qué tensión. Vale. Qué tensión siento. Joder. Venga, va. Vale. No sé qué me ha tocado. Me ha tocado la de toda la vida. Ay, qué guay. Qué guay, qué guay. Me gusta mucho. Es súper divertida, la verdad. Esa parte es súper divertida. Bueno, estas han sido las últimas cajas. Y... A ver, obviamente, obviamente, quiero la skin de May. Me falta la skin de May y no la tengo. Estoy ahora mismo... No sé ni con cuál estoy, la verdad. Ah, vale. La de Navidad. Ya ves, que tampoco me entusiasmaba demasiado. Quiero... No sé cuál de los dos... No sé cuál de los dos quiero. Si esta o esta. La verdad es que, bueno, no me importaba esperarme a que me tocara o lo que fuera. Pero, bueno. Quería comprarme al menos una skin para poder disfrutarla. Pero voy a aguantar con estas dos mil setecientas monedas. A ver si tengo la suerte que me toque en alguna caja. Y si no, para el día antes del evento, comprármela. ¿Vale? Para asegurarme que tengo al menos una skin legendaria que me guste de May. Y, bueno, pues nada. El vídeo ha sido cortito. La verdad es que he salido al final contenta. No pensaba que me iban a tocar tantas cosas. Han sido solo 25 cajas. Pero unas 25 cajas bastante interesantes. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Dale like a este vídeo si te ha gustado. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Échale un ojo a nuestra página web. En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch. Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch. Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo. Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal. Y no olvides seguirnos en Twitter. Hasta el próximo vídeo. Hasta otra.